Bueno, me gustaría como escuchar la definición, bueno, una de las tantas definiciones que hay de amor de la boca de un poeta que ama al ser humano y también a la naturaleza. Bueno, primero una precisión. Mis poemarios no solo hablan de amor. Recogen esa parte porque quien que haya vivido no ha escrito un poema, quien que haya amado no ha sufrido, no ha sentido un aceleramiento del corazón y entonces uno procura escribirlo. Todos escribimos en la vida, lo único que no todos publican los que escriben, por diferentes motivos y razones. A veces piensan que los que escribieron no tienen un valor, no tienen un valor literario y entonces no lo quieren publicar. Otros no publican porque no hacen el, digamos que el lío económico, ¿no? Porque publicar tiene un costo, pero usted se va a encontrar con libros míos. En todos mis libros hay una poética social, hay una poética de compromiso. En uno más que en otro también hay trabajos poéticos que recogen el compromiso con la historia, ¿no? La reivindicación del pasado histórico. Por ejemplo, usted toma ese libro mío, Dolor Adentro, y es un libro enteramente de contenido social, de sentimiento, de sacudimiento. Es un trabajo mío sobre la niñez. Un niño es un ramillete de flor. Un niño es mi propio espejo en el tiempo en que se fue. Y cómo me duele el dolor del niño, el hambre del niño, el niño descalzo, el niño que no puede ir a la escuela, el niño que se queda sin amparo, sin abrigo. Todas esas cosas están recogidas en ese texto de Dolor Adentro, ¿no? Entonces, bueno, en todo hay trabajo de esta naturaleza. Hay trabajo al campesino, al obrero, a Matingó, a Orlando Martínez, ¿verdad? En este libro, por ejemplo, hay un trabajo a Fidel, a Cristo, al Che, a Manolo, a Camaño. Es decir, todas esas pulsaciones que uno va sintiendo en la vida como ente social, como ente político y como ser humano sobre todo, que se enamora, no solo de la muchacha, de la mujer, se enamora del río, de la montaña, del árbol, de la naturaleza, que clama por el respeto a los animales, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas vienen expresadas también en los diferentes textos, porque uno va trabajando, va sintiendo cosas en esa cotidianidad, el trabajo con las comunidades campesinas, con los pobladores. Entonces, esa cosa que uno va sintiendo, que uno va aprendiendo, que usted va atrapando en la cotidianidad, hay momentos en que usted, sin estar pensando en eso en la madrugada, usted despierta, viene la imagen al pensamiento, usted se levanta y la escribe, y la pone por ahí, y después usted recoge unos trabajos y entonces lo da a formato de libro y lo entrega a la opinión pública y a la posteridad de hecho. La cultura y lo social son los ejes centrales de los pueblos. Vívelos a través del programa sociocultural Eric on TV Show, todos los sábados, por Telecanal 28.